De regreso en los estudios de EVE TV, esto es EVE Tips con la mejor información del mundo del entretenimiento y hablando del mundo del entretenimiento, algo que siempre está en boca de todos es cuando se crean nuevos libros, los autores que traen nuevos libros y nuevos mensajes. Uno de ellos viene de parte de una querida amiga que ha pasado por momentos muy difíciles, pero esos momentos, luego de superarlos, la convirtió en una gran empresaria empoderada y una mujer que motiva a cientos de miles de mujeres todos los días a través de sus redes sociales. Nosotros hacemos una conexión vía Zoom en este momento hasta la ciudad de Orlando, aquí en Florida, con Rosangélica Barroeta, autora de Más Allá del Espejo. Rosa, bienvenida. ¿Cómo estás, mi amor? Qué rico estar aquí, gracias. Bueno, yo también súper contento de tenerte y poder hablar con todo el mundo sobre este bestseller, este libro que has escrito que se llama Más Allá del Espejo y donde nos cuentas, pues, con tus propias palabras, cómo ha sido esa relación con la anorexia. Pues sí, mira, escribí mi libro contando mi testimonio de todo lo que viví y cómo caí en esta enfermedad de la anorexia y también cuento cómo salí de esta enfermedad. Fue una batalla bastante dura, bastante difícil, pero bueno, lo logramos, que es lo importante. Mira, nosotros, una de las cosas que hemos averiguado, investigado, es que has logrado convertirte o pasar, luego de ese proceso de la enfermedad, a ser una de las empresarias multinivel más exitosas dentro de los Estados Unidos, logrando, pues, tener un equipo de trabajo maravilloso y todo esto demuestra que no solamente te curaste a nivel de salud, sino también a nivel emocional, porque puedes emprender, puedes decidir, puedes motivar a más personas. Pues sí, mira, yo ahorita, en este momento, me siento tan feliz, tan bendecida, porque ya gracias a todo lo que pasé, por todas las cosas que viví, pues me hicieron como una nueva persona, una nueva rosa angélica, que es la que quiere crecer, que es la que quiere cambiar vidas, la que tiene un propósito, la que quiere seguir adelante, y me siento feliz por esto. Porque también la anorexia, yo siempre digo que ha sido una bendición en mi vida, porque fue un antes y un después, eso me motivó a mí a ser otra persona, a que sabes que se puede salir adelante, se puede seguir, no te tienes que quedar en ese hueco, siempre hay un nuevo camino. Mira, Rosa Angélica, volviendo al tema de esta enfermedad, y por lo que pasaste, acabamos de ver unas imágenes que son realmente fuertes, donde te ves sumamente delgada, yo quiero que nos cuentes un poquito y compartas con toda nuestra audiencia, ¿cuánto llegaste a pesar?, ¿qué tan flaca estuviste?, ¿y cuál fue el momento que tú dijiste, yo tengo que parar, tengo que recuperar mi salud? Mira, llegué a pesar 32 kilos, me recuerdo que en el primer mes bajé 15 kilos, fue una alarma para mis papás, tuve con esta enfermedad año y medio, a mí me internaron, pero cuando yo les pedí a mis papás que por favor me sacaran de ese sitio donde estaba, me recuerdo que llegué a mi casa, en mi cuarto había un espejo, yo me quité toda la ropa, y yo me miré al espejo y comencé a llorar, yo no entendía por qué lloraba, y me veía en ese momento los huesos como se me salían, hasta que dije, ¿sabes qué?, Dios mío, ayúdame a salir de esto porque me siento tan mal, me siento tan vacía, me siento deprimida, quiero salir adelante, pero no sé cómo hacerlo, y fue en ese momento, en ese momento, cuando yo sentí la presencia de Dios, cuando sentí que, ¿sabes qué?, te estoy dando una nueva oportunidad, ese momento para mí fue lo más hermoso que yo he vivido, por eso mi libro se llama Más allá del espejo, porque en ese momento, cuando yo me vi en el espejo, sentí que comenzaba una nueva vida para mí. Mira, Rosangélica, a mí me encanta darle tips a la gente, por eso este programa se llama EVE Tips, y me encantaría que me cuentes en cinco tips cómo poder salir de una situación difícil, sea la que sea. Mira, para mí la más importante es tomar una decisión, todo comienza con una decisión, siempre le digo a las personas, sabes que nadie va a venir a rescatarte, nadie va a venir a tomar decisiones por ti, así que tienes que tomar una decisión, y siempre con tu corazón, porque el corazón no falla. La segunda, seguir adelante, siempre vamos a vivir obstáculos, siempre vamos a pasar por tormentas, siempre vamos a pasar por momentos difíciles, pero todos esos momentos siempre nos hacen crecer. La tercera, ser agradecido, tenemos que agradecer también a las tormentas, vamos a pasar por momentos difíciles, días grises, pero tenemos que ser agradecidos. Siempre hay personas que están peores que nosotros, siempre hay personas que están peores que nosotros. El otro tip que le puedo dar también es que tenemos que siempre levantarnos con un propósito, no ser igual que el resto. Sabes que levantarte con ganas de vivir, conseguir adelante, conseguir tu camino, conseguir tus sueños, conseguir tu propósito, levantarte con ganas de seguir adelante y decir, ¿sabes qué? Hoy yo quiero ser diferente, yo hoy voy a luchar por mis sueños. Y la última, y para mí una de las más importantes, es nacimos con un propósito, nacimos para cumplir nuestras metas y nuestros sueños. Tenemos que movernos porque simplemente Dios va a hacer el resto, pero nosotros tenemos que movernos. A movernos. Excelentes esos consejos que nos acaba de dar Rosangelica. Y ahora bien, las personas que nos están viendo, si desean tener tu libro, ¿dónde lo pueden buscar? ¿Y dónde te pueden seguir también en las redes sociales? Mira, mis redes sociales en Instagram es Rosangelica Barrueta y mi libro lo pueden conseguir en Amazon, lo tienen físico y lo tienen digital. Bueno, ya lo saben, señores, vivir más allá del espejo para que lo busquen en Amazon y se conecten con esta historia real, motivadora, pero que tiene un mensaje sumamente importante que Rosangelica ha querido compartir con todos nosotros. Rosa, muchísimas gracias por este contacto. A nosotros nos toca hacer una pausa comercial, pero al regreso vamos a ponerle mucha música a este espacio. Gracias. Gracias, mi amor.